El Espacio Nota Diferente resultó ser un éxito en Canal 3 de Langol, sirvió para rellenar Dentro de la programación que ellos tienen, por eso nos enviaron nuevamente el equipo de producción Eso sí con un camarógrafo más bonito, un poco más encachado Y venimos a hacer la nota obviamente correspondiente al día de los enamorados o al día del amor ¿Cómo celebran el día del amor? Es algo que vamos a ver dentro de esta nota aquí para Canal 3 de Langol Nota diferente, Paul Rodríguez, Diego Garrido Estamos preguntando cómo celebran el día de San Valentín, el día de hoy Hoy día lo quise pasar acá, trabajando, mi pololo está ahí, me está acompañando Así que no hay nada más lindo que acompañar a la pareja mientras trabaja Qué bonito, ¿dónde está el pololo? A ver, grabamos al pololo, pero ¿alguna sorpresa aquí? ¿Tiene alguna sorpresa para la dama acá o no? La compañía, eso es lo más importante de este día Eso dicen, pero ese es el dicho el pobre No, pero... ¿Algún regalito? Es que mira, si caemos en el consumismo, ¿todos compran en este fecho? ¿Tú puedes hacer un regalo todos los días? Bien dicho, ¿la noche es regalo? ¿Hay regalo en la noche o no hay regalo en la noche? ¿Podemos invitarla a salir para una vuelta? No, pero... No, me la está pateando por otro lado ¿Hay regalo en la noche o no hay regalo en la noche? No, oye, tranquilo Tranquilito, eh Acá, por el cangri Ya, por el cangri Cristian, ah, no se llama ya ¿Cómo va a ser San Valentín hoy día? ¿Cómo? ¿Con la prima? ¿Será muy provechoso con la prima? ¿Es provechoso con la prima? ¿Con una amiga? ¿Cómo vaya a pasar día San Valentín? Con la amiga ¿Con la amiga? ¿No vaya a manotear el canso hoy día en la noche? No, manotea el canso hoy día en la noche ¿Dónde consiguió ese tremendo peluche? No, con secreto, no ¿Cuánto llevan juntos? De vez ¿Van a celebrar a la noche? De vez ¿Conversando con? Paula ¿Con? Yo soy Paula, ella es Beatriz Beatriz y Paula ¿Cómo van a pasar el día del amor? De los enamorados ¿Están enamoradas? No Nada ¿Nada? ¿Cómo se tiene que conquistar una mujer? No sé Con su forma de ser ¿Y cómo tiene que ser su forma de ser? Un caballero, atento ¿Y para usted cómo tiene que ser? Sí, no es bonito ¿Le gustó el camarógrafo? Mayores tienen que ser ¿El camarógrafo? ¿Le regaló el camarógrafo? ¿Le gustó? Sí Eso Amigo ¿Cómo han dado la venta de artículos para los tontos? Bien Bien Bastante bien Porque esto es de mi hija Yo en estos momentos lo estoy reemplazando a ella Ella anda Ella anda celebrando también el día de San Valentín ¿No? Mi vecino Así que hay que entrevistarlo Yo entrevisto mis parentesco a los vecinos Amigos cercanos Ah, qué bueno Estamos preguntando ¿Pero venga para acá? No, que venga ¿Cómo va a pasar el día de San Valentín? Da mucho amor Ahí demostrarle a mi pareja que la quiero mucho Que la amo Feliz, contenta con él Obviamente Son tres años Muy contenta ¿Van a celebrar a la noche sí o no? No, eso no se cuenta en camarada Eso fue un sí Eso fue un sí Así que espero que lo pasen bien chiquillos Un saludo para todos los chiquillos ahí De los conquistadores que nos están viendo A esta hora ¿Ustedes los veo o son felices? Somos felices ¿Cuánto tiempo llegan? Nos conocimos hace años Llevamos poco Llevan poco Pero pretenden durar mucho Eh, sí ¿Cómo lo han pasado hoy día? Bien Vamos apurados Van a hacer el salto del águila para allá Buenas Chao amigos Terremoto ¿Por qué hay que tomar terremoto para el día de San Valentín? Mira, la verdad Las cosas que nosotros estamos celebrando No San Valentín Estamos celebrando el día de la mamá El día Sí ¡Pero cuidado! Zoom ¿Me voy a hacer zoom? ¿Qué hay ahí? Chuta ¿Me pitié? ¿Qué me pitié? Ah, sí Es lo más lindo que me han regalado en toda mi vida ¿Y él se porta bien? Yo creo que sí ¿Cómo fue el regalo de hoy? Bueno, malo Más o menos ¿Lo estoy esperando todavía? Mira, hay un dicho Bueno, lo voy a decir Aunque antes que te dé el regalo Que dicen Mientras más grande es el regalo Más grande fue el c*** que se pegó ¿Es verdad eso o no? Bueno, depende de la persona Depende del hombre Porque generalmente el hombre ¿Es verdad eso o es mentira? Yo creo que sí ¿Se ha portado bien? Sí De repente le da las mañas De repente le da las mañas ¿Se ha portado bien? No, se da las mañas todos los días ¿Todos los días? ¿Todos los días? ¿Se anda todos los días con Andrés encima? Yo también en todos lados ¿Te rodeás de Andrés? Sí, vos se anda con las mañas todos los días Generalmente una vez al menos ¿No? ¿Estás viendo más? ¿Una vez al menos? Ah, le da al revés Ah, le da al revés ¡Ay, mira! Ah, le da al revés Gracias por ver el video.